A la deriva la noche, la selva invade el lanchón La luna bola de sangre, la devoró el tiburón Las olas huelan chiñosas, rizadas por un ciclón Y la navega sin rumbo, bajo un diluvio de ron En el Caribe, se vive como se escribe en el Caribe En el Caribe, se escribe como se vive en el Caribe Bajo la noche Guajira, en Mingüey de Lira En Mingüey de Lira